Desde la Secretaría de Salud de Montería informaron que en la capital ganadera no se presentan incrementos de casos por COVID-19. La claridad la hacen debido a la aparición de la nueva variante JN1 Pirola que circula en Colombia y en otros países. Mediante un comunicado indicaron que es un característico de los cambios de temperatura. Existe un incremento de infecciones respiratorias, especialmente en los niños, en los meses de enero y junio. A la fecha se han notificado 15 casos de COVID-19. El 80% de los casos notificados corresponde a población vulnerable, 53.3% en menores de un año y 73.3% en menores de cinco años. Ninguno de estos casos ha requerido hospitalización. Detallaron que haciendo un comparativo de las cifras de los últimos años, se observa que durante 2022 se notificaron 17.661 casos de COVID-19 y durante 2023 solo fueron 328 casos, de los cuales 145 casos fueron notificados durante enero pasado, mientras que a la fecha solo se han reportado 15 casos.